Pero, Felipe, el pueblo venía a divertirse, a cantar, a tomar una cuanta cerveza contigo y también tienen que cantar ellos, más o menos así todos, ¿ah? Mañana, mañana, mañana me voy a... ¡Colemos fuerte! Mañana, mañana, mañana me voy a... Si miras tus ojos, de decirte adiós, si miras tus ojos, de decirte adiós... Hemos tenido la oportunidad de cantar esa canción en sus 40 años del maestro. ¡Qué bonito! ¡Seguimos en los 40 años! ¡No queremos llegar a los 41! ¡Arriba, Spiner! ¡El señor Fasito Pipa, en el escenario! ¡Ahora, amigos, amigos! ¡El patrón, vao! ¡Hola, Chirito, adelante! ¡Hola, 19 años! ¡Arriba, Cusco! ¡Dónde están los busqueños! ¡Ahora vamos a con esta canción! Mañana, mañana, mañana me voy a... ¡Mañana, mañana! ¡Sin mirar a tus ojos, eres un día adiós, sin mirar a tus ojos, eres un día adiós, sin mirar a tus ojos, eres un día adiós... ¡Gracias, Javier Ventura! ¡Gracias, Javier Ventura! ¡10 años, eh! ¡En la ciudad de Capitán, Lima! ¡Mañana, mañana, mañana me voy! ¡Sin mirar a tus ojos y decirte adiós, sin mirar a tus ojos y decirte adiós, sin mirar a tus ojos y decirte adiós... ¡Gracias, Javier Ventura! ¡Aunque no eres sangre, yo no soy! ¡Aunque no eres sangre, yo no soy! ¡Vamos a ver todo el mundo arriba! ¡Las manos arriba y todo el mundo! ¡Los dos! ¡Arriba! ¡La mano... ¡Arriba! Izquierda y derecha, ¿cómo se baila? Egariquí, Patac, Nacuno, Juliaca, Apurí, Majabancay, eso ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué quieren llorar? ¿Cómo canta el chinito? ¿Qué tiene tu pecho? ¿Qué tanto suspira? Aunque yo le sangre, ya no soy de mí Aunque yo le sangre, ya no soy de mí ¡Ven y no más! Mañana, mañana, mañana me vuelvo Mañana, mañana Sin mirar tus ojos y decirte adiós Sin mirar tus ojos y decirte adiós Que vengan tus padres, también tus hermanos Para emborracharnos toda esta noche A la madrugada tendré que marcharme toda esta noche Que vengan tus padres, también tus hermanos ¿Quieren emborracharme toda esta noche? A la madrugada tendré que marcharme ¿Quieren emborracharme? ¿Cuánto? ¡Unos diez cajitas! Gracias, hermano Productora Sarabia Productora Sarabia De Juliaca ¡Felipe! Productora Sarabia ¡Felipe! ¡Felipe en pedaños, hermano lindo! ¡Que sigan los éxitos! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Nos acompañando! ¡Nos acompañando! ¡Con las manos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¡Esas palpitas arriba! ¡Esos bracitos arriba! ¡Esas palpitas arriba! ¡Esos bracitos arriba! ¡Así, así, así, así! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Sin dudaneros! ¡Con cariño a la Chinda María! ¡La reina, la reina y señora de Guadalupe Riquinto! ¡El día 16 de noviembre! ¡De Guadalupe Riquinto! ¡Estaremos juntos con nuestra gran Chinda María! ¡Gracias! ¡De la mamá de Riquinto Nacional! ¡El día 16 de noviembre! ¡En el local! ¡Ago corto! ¡Ahí estaremos, ahí estaremos! ¡Ahí estaremos! ¡Qué bonito! ¡Vamos arriba los brazos! ¡Vamos arriba los brazos! ¡Vamos arriba los brazos! ¡Vamos arriba los brazos! ¡Ale, Guadalupe Riquinto! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡El caballito de mar! ¡Ole, eso! ¡El caballito de mar! ¡El caballito de mar! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Eso sí Picotea, picotea, picotea Cosa seria Tienes estilo, tienes estilo Gracias, Juancito Viva Fuertes aplausos, señores Fuertes aplausos Muchas gracias, gracias Gracias por las grandes sorpresas que hoy Tantas sorpresas, chinito Es enorme el gusto Nos llenamos de De la garabilla